La promoción de la vocación humanista ha permitido incrementar en 850 estudiantes nuestra matrícula, lo que es un indicador de que más jóvenes se interesen o están interesados en nuestra universidad. Ello nos compromete a generar un fortalecimiento integral de esta y toda nuestra comunidad estudiantil. 365 días. Primer informe. Yaraví Avila González. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.